Bien, estamos en la quinta cápsula Ahora quiero mostrar un ejercicio En el cual yo personalmente creo que Trabaja mucho la resistencia Porque siempre lo incluyo en los circuitos Donde pongo a la gente a hacer resistencia aeróbica Trabajando otros componentes de las cualidades físicas Pero en menos grado Si me entienden Entonces, voy abajo En posición cuadrúpeda Y vamos a hacer el ejercicio Conocido como la escalada O el escalador O de diferentes formas de las que le dicen Vamos a primero enfatizar Que tenemos que tener una linealidad En la posición de la escalada O sea, no puedo estar con el core débil Tengo que mantener el recto abdominal De una manera que esté contraído Y mantenga la linealidad Lo mismo con los glúteos ¿Ok? La cabeza neutra Y realizamos una flexión de rodilla Al llegar adelante Cambio Entonces, este ejercicio lo podemos trabajar Un ejemplo Vamos a hacer A una intensidad De un 70% Durante 30 segundos Lo vamos a hacer Con Con nuestra intensidad Manteniéndolo Hasta que El profesor diga 30 segundos ¿Ok? Un ejemplo Si yo digo Ya, partimos Y lo ejecuto Hasta que lleguen los 30 segundos Van a darse cuenta Que va a haber un trabajo Algo en la zona abdominal Principalmente en la parte baja Del abdomen Y Vamos A tener Un desempeño Mejor En lo que es resistencia aeróbica Bien muchachos Nos vemos en la Sexta cápsula Con En lo que es 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 lo